Petro pidió investigar contratos de la unidad de gestión del riesgo de los últimos ocho años, es corrupción estructural y profesional. El jefe de estado se pronunció sobre el escándalo denunciado en la UNGR durante una locución de este martes. En la noche de este martes, 7 de mayo, el presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar toda la contratación de la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres, UNGR, en los últimos ocho años, con total celeridad. Así lo anunció durante una locución que originó en Barranquilla, donde se encuentra adelantando la agenda de su programa Gobierno con los Barrios. El mandatario habló de los hechos de corrupción que se han presentado en los últimos tiempos en Colombia y hizo referencia al caso de la unidad. La UNGR es un caso de corrupción estructural y profesional, viene desde hace años, evaporando los dineros que son para las víctimas de tragedias naturales y climáticas y convirtiéndolos para el enriquecimiento personal de varios funcionarios, recalcó. Y afirmó que con ese escándalo de corrupción se está diseñando una estrategia de golpe y ruptura institucional. El caso de los carrotanques, que no era nuestra directriz, dado que expedimos los decretos de emergencia que proponían otro modelo de atención a la emergencia y a la distribución del agua en la Guajira, se expidieron el 2 de julio del 2023 y fueron declarados inexequibles el 2 de octubre del 2023 por la Corte Constitucional, expresó. El jefe de Estado agregó que, no es una excusa, porque la caída de los decretos de emergencia no eran una invitación a realizar una contratación aparentemente amañada y con sobrecostos. Lastimosamente este es un caso más en la historia de la UNGR. En la locución presidencial, Petrou recalcó que la investigación de este escándalo quieren reducirla a la contratación de los carrotanques de la Guajira, algo que sería una estrategia de los abogados que defienden el principio de oportunidad, los cuales fueron atacados, según el mandatario, por el mismo, al estar relacionados con el cartel de la contratación de Bogotá o el cartel de la toga. Es peor el contrato hecho para solucionar el problema de carregato, en abierta desobediencia a las indicaciones del presidente, precisó sacando a la luz otro presunto caso de corrupción que involucraría a la entidad. Esta enorme olla de corrupción, Petrou el mandatario señaló que, ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción. Ella está en todos los partidos y en todos los rincones, e indicó que lo de la UNGR no es el único caso de corrupción que se ha presentado, pues se le estaría haciendo frente a varios otros. Tras hablar del caso de la UNGR, Petrou denunció varios hechos en el FOMAC, en la DIAN, en OCAD PAS, en la Fuerza Pública y hasta en Ecopetrol, que lo calificó como un desfalco millonario. Los hallazgos en Ecopetrol son profundamente alarmantes, por decenas de miles de millones de dólares. Han salido recursos de la petrolera nacional para financiar personas, paramilitares y la política. Ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la nación encubierto permanentemente por órganos de control y sin investigación penal, aseguró. Sobre la DIAN, reveló que existe un fuerte anillo montado durante tres décadas entre dirigentes políticos. La Fuerza Pública, funcionarios de la DIAN y aduanas que permiten la entrada masiva del contrabando. Se ha construido infiltrando campañas, incluso intentaron infiltrar la MIA, fracasando en ello. En lo que respecta al Fondo Nacional de Prestaciones de los Docentes, el mandatario denunció que en estos momentos se enfrenta a anillos de corrupción del FOMAC y la FIDU previsora. Billones de pesos de los maestros y de la nación se han perdido en una red de contratistas que con cláusulas amañadas permiten pagar sin facturación. La red se ha construido por años en las diferentes ramas del poder público y los órganos de control. Y sobre la Fuerza Pública, el mandatario aseguró que se han presentado casos entre funcionarios de la Fuerza Pública y las mafias del narcotráfico y el contrabando. Se trata de una olla de corrupción inmensa donde aparece cada vez más la bandera de una Fuerza Pública honesta y al lado del pueblo. Finalmente, aseguró que toda esta información conocida implica remover las bases del poder político en Colombia, pero que son necesarias para abrirles paso a las reformas que benefician a las mayorías y garantizan la paz.